Mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien. Géminis, no escuches todo lo que te digan. No escuches todos los chismes que te puedan estar dando. Hay cosas que a veces no son como te la dicen. Esto es muy aparte de lo que te vayan a hablar ahora las cartas. Es algo que me están pidiendo que te diga. No escuches todo lo que te digan. Los vecinos, cualquier persona que te quiera hablar y te quiera decir cosas, primero averigua si eso es verdad o no. Como de primero, ver para creer mi querido Géminis. No sé por qué me piden que te diga eso. Así que bueno, entonces vamos a ver qué hay para ti. Cuáles son esas energías que se presentan para esa personita especial o de esa personita especial para ti. Voy a hacer cinco, voy a poner cinco, ¿cómo digo? Cinco montoncitos y las vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? Aquí una ruptura, definitivamente una ruptura que se presentó. Estoy viendo aquí que de todas maneras, a pesar de los pesares, estoy viendo así que esta persona como que quisiera nuevamente arriesgarse. Te están diciendo que tengas cuidado, que a pesar de todo, porque si hubo esa ruptura, aquí hay una ruptura que se produjo, no sé si fuiste tú quien lo hizo, si fue esa persona, pero aquí como que se dijo, aquí ya no hay más. No hay más porque hubo una, grandes dudas y por eso te están diciendo, mi querido Géminis, cuidado con dejarte llevar por las dudas. Cuidado con dejarte llevar por lo que te digan y creer ciegamente en lo que te dicen y no corroborarlo. Cuidado, cuidado. Yo no estoy diciendo, honestamente, yo no estoy diciendo por acá que quizás a lo mejor lo que te hayan dicho no sea cierto. Puede ser, pero hay que ver cómo es todo. Porque una cosita chiquitica que sea cierta, la van alargando así y después al final es otra cosa completamente diferente y se transversa todo. Estás escuchando lo que te digo, ¿no? Así que puede ser que haya sido algo al principio, las dos primeras palabras es verdad, pero luego eso como vuelve y se estira como una liga, como una liguita, se estira y luego cuando venimos a ver ya al final es otra cosa completamente diferente la que está sucediendo y se cambian las cosas, se exageran las cosas. Vuelvo y digo, no digo que no sea verdad, pero hay que ver hasta qué punto y cómo fue. Ok, eso por un lado. Aquí veo que esta persona definitivamente, si se quiere, es una persona que va a querer, como decir, arriesgarse de nuevo a algo. Vienen a pedirte nuevamente que, como darte un parado, como, no, no así. Así como darte, como decir una tregua, pidiéndote una tregua, esa es la palabra, pidiéndote una tregua para arreglar la situación. Es necesario escuchar, tienes que escuchar lo que te quieren decir. Eso no quiere decir, me lo están diciendo, que tú vayas a decir, ok, acepto, ok, está bien, vamos a volver a empezar, no necesariamente. Lo que sí te están pidiendo, por favor, es que por lo menos escuche lo que te van a decir. Esta persona, si es cierto, viene a replantear nuevamente la relación, la viene a replantear. Eso no te puede quedar la menor duda, es cierto. En el fondo, hay esperanza, quizás tanto de un lado como del otro, para que esta relación se quiera poder dar otra vez. Es una esperanza que no se le quita a nadie. Estoy viendo también por aquí que hay muchas posibilidades de que esta relación se pudiera otra vez materializar. Pero, 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 hay algo bien importante. Hay que aclarar muchas situaciones y por eso te está hablando aquí el, el Papa. Te está hablando el Papa. Porque aquí está la carta de la reina de bastos invertida. Tú sabes que cuando yo te digo que, que sale la carta de la reina de bastos derechita, me está diciendo, no hay problema aquí, Carmen. Diles que todo está bien. Todo bien, todo bien. Aquí no va a pasar nada más de lo que pudo haber pasado. Aquí las cosas se van a arreglar. Pero la carta está invertida. ¿Y por qué está la carta invertida? Sencillamente me están diciendo, porque antes de cualquier cosa, hay que aclarar muchos detalles. Aquí hay que aclarar muchas cosas. No puedes, oye bien, te lo dicen Géminis, no puedes aceptar de nuevo a esta persona sin haber aclarado muchas cosas. Aquí hay remordimientos encontrados. Aquí hay corazón partido y mucho remordimiento encontrado. Así que yo diría, en todo caso, mi querido Géminis, por favor, primero, aclara. Ahora, si quieres aceptar, si eres de las personas o eres de aquellos que quiere aceptar nuevamente la relación, es necesario primero aclarar un montón de cosas. Te voy a leer lo que sale para ti de canalización con respecto a la relación. Recuerda que mis cartas, mis lecturas, mis canalizaciones, todo es del amor o el desamor. Ahora quiere, ahora, quien entra en duelo es esa persona. Oye bien, por todo lo que pasó, por el malentendido o porque quizás medio malentendido, verdades llenitas con un poquito de flechitas de no y de sí, qué sé yo. Algo que no se ha comprendido bien. Algo que ni siquiera tú sabías si estaba correcto o no. Sencillamente, actuaste por impulso o quizás porque te hablaron, te dijeron y no comprobaste nada. Ahora, quien entra en duelo es esa persona. Sabe y reconoce todo lo malo que hizo y querrá volver. Pero que no se equivoque, dicen, ya que tú dices de una buena vez que no, aunque te ruegue. Planteas para el futuro con otras esperanzas. Muchos de ustedes dirán absolutamente no porque comprobaron pues a lo mejor todas esas cosas que te estoy diciendo, pero no es para todo el mundo. No todo el mundo está en esta misma situación. Esta persona quiere volver, no sabe cómo hacerlo, está muy dispersa, no sabe cómo entrar, no sabe cómo llegar. Sus esperanzas son pocas y después de lo que pasó, va a querer intentar nuevamente la relación, va a querer intentarlo. ¿Por qué quiere intentarlo, mi querido y adorado Géminis? Sencillamente porque todavía hay corazón, todavía hay corazoncitos allí pegados, todavía no lo podemos negar. Una persona que estuvo tiempo contigo, rato contigo, y entonces no lo podemos negar. Es difícil a veces olvidar completamente y lo que haya hecho esta persona, aunque lo haya hecho, hay todavía ciertos, ciertas cositas que le están moviendo el piso. Mira cómo está esa persona. Mira esto. Mira la carta que le sale a esta persona muy de, digamos, como de dolor, como de duelo. Está que de verdad sabe, siente y presiente que aquí no hay más nada. Y conociéndote, como te conoce, mi querido y adorado Géminis, es duro. Sí, es cierto. Esta persona, estoy viendo por aquí, quizás qué fue lo que pasó. Quizás te hablaron de que esta persona estaba saliendo con alguien, ¿verdad? Quizás te hablaron de una tercera persona. Quizás a lo mejor tenías sospechas de que algo estaba pasando con alguien. Puede ser también, aquí la estoy viendo. Y sí, mira, esta persona definitivamente tuvo que irse con copas de amor todavía atrás porque no le quedó más remedio. Así que lo que hay, lo importante aquí de todo esto es, o lo que me habla muy, me lo resalta mucho, es que, claro que sí, tú no vas a dejar tus dignidades por debajo ni mucho menos, pero por lo menos tienes que escuchar lo que te dice, o vamos a decir, verificar todo lo que te digan antes de tomar decisiones. Te piden que verifiques todo antes de tomar decisiones. Déjame sacar más cartas porque me piden que vuelva a hacer lectura sobre lectura, ¿ok? Entonces estoy viendo acá que eso es lo que me están hablando. Es posible que esta persona regrese y quiera. Definitivamente está donde está y no se siente, digamos, no se siente capaz de seguir adelante. Una persona que, a pesar de todo, quedó, quedó como, quizás, si lo que hizo, está muy arrepentida, probablemente, pero sabe y siente que no tiene como mayores esperanzas contigo. Y contigo, imagínate tú, mi querido Géminis. Entonces vamos a seguir viendo por aquí, vamos a sacar de tres en tres cartas. Te lo digo. Mucho que a esta persona le cuesta bastante, pero esta persona está regresando. Aquí la estoy viendo. Ya. Está tomando decisiones para eso. Es su deseo profundo. Es la primera energía que tiene, mi querido Géminis. No quiero decir con esto que ya la persona está llegando, ya está en la puerta, pero muy probablemente y noticias que vienen súper rápidas. Así que te lo digo, mi querido. Es cierto que aquí y aquí está otra vez la personita. Aquí está en el medio. Mira, mira dónde está otra vez. Es cierto que fue por lío de una tercera persona. Fue por infidelidad definitivamente lo que pasó aquí. Todo pasó por una infidelidad, pero quizás para muchos de ustedes, oye bien, esa infidelidad no fue como muy comprobada. Quizás para muchos de ustedes eso fue algo así como, como, como rumores, rumores que se fueron agrandando y se fue haciendo una bola de nieve inmensa y esta persona tampoco pudo, se le salió de control todo. Así que te lo digo, se le salió de control todo y ha sentido esta persona a pesar de que se está se está equilibrando un poco para una vuelta, siente que definitivamente todo lo ha perdido. Pero mira lo que te digo, mira lo que hay acá. Mira esta belleza. Aquí estoy viendo que la comodidad o o la satisfacción grande es la pareja entre ustedes dos. Esa es la satisfacción. Mira pues sale esta pareja y sale después el el la carta de la satisfacción. Entonces ustedes son como quien dice tal para cual. Es como decir esa es la persona que yo quiero y tú en el fondo sabes que esa es la persona que tú quieres. Mi querido Géminis no lo vayas a negar. Ahí estoy viendo más de uno de ustedes también tienen hijos acá. Más de uno de ustedes tiene con su pareja han tenido hijos quizás ¿no? Y por eso es duro también cuesta un poco más olvidar porque uno nunca va a poderse desligar del padre de los hijos de uno o de la madre de los hijos de uno ¿no es cierto? Entonces es duro desligarse. Sin embargo aquí hay nuevos comienzos aquí hay cambios de ciclo completamente para muchos de ustedes quizás sigas derecho no sigas adelante con la relación definitivamente quieres otro horizonte como te dicen acá buscas nuevos horizontes pero para muchos de ustedes hay una vuelta y están esperando a que llegue esa persona. Quiero ver qué consejo te puede estar dando aquí también el oráculo de las posibilidades qué consejos te pueden estar dando mi querido Géminis recuerda algunos se van otros se quedan unos se van otros se quedan así que te lo digo y los que se quedan por favor aclaren bien la situación no aceptes a nadie con dudas aclara la situación vamos te darán una buena noticia oye bien oye bien mi querido Géminis te darán una buena noticia sea la que sea sea para los que se quedan o los que se van hay una buena noticia así que te lo digo vamos a seguir entonces más adelante a ver aunque yo aquí no vi nadie nuevo yo vi todo el tiempo la persona del pasado sin embargo los que se quedan se quedarán por ahora como decir buscando su horizonte pero no vi a nadie nuevo por ahora vamos a ver aquí que te dicen quizás tenga que resignarse para muchos de ustedes para los que se van cada día que pasa te extraña más esta persona y supo que te amaba cuando se alejó eso es un hecho vamos a ver las cartas de los ángeles que te dicen yo tenía tiempo que no utilizaba estas cartas vamos a ver que te dicen los ángeles a ti también mi querido Géminis vamos a ver que hay ya sabes mi querido Géminis primero antes de antes de de actuar uno tiene que estar muy seguro de lo que de lo que hace o de lo que le dicen a uno todo 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 el mundo no es confiable a veces hay gente que lo hace como de maldad por verte la cara nada más sí señor wow mira esto te acuerdas que te dije en un momento que había abundancia para ti y sobre todo con esta carta que me acaba de salir de la emperatriz que la voy a buscar aquí no sé ahora que se me hizo la emperatriz mira la emperatriz es símbolo de abundancia también y para ti lo que viene es abundancia otra carta que te dicen que no tienes por qué inquietarte no tienes por qué inquietarte por nada y es el momento ideal quiere decir que en cualquier momento esta persona puede estar como dicen reiniciando apareciendo veo que hay noticias rápidas para ti vendrán noticias tarde que temprano rápidas esta persona está necesariamente tomando su gran decisión viendo realmente qué va a hacer y mira viene con explicaciones viene a aclararte y te pide definitivamente el tarot te lo pide de recomendación digamos no es obligatorio que lo hagas pero te están pidiendo que por favor al menos escuches no necesariamente escuchas va a escuchar para quedarte probablemente escuchas como para terminar de cerrar ciclos para terminar de cerrar este este digamos este ciclo que necesitaba cerrar sabes y entonces ahí es donde donde está todo para que tú estés tranquilo y también para que todo el mundo esté tranquilo vamos a ver que otra cosita por aquí ya para finalizar sufre pero no lo quiere demostrar lógicamente después de todo lo que pasó se siente como vulnerable ¿no? se siente así como como se siente en este momento como un zapato así que sí que te lo digo entonces bueno mi querido y adorado Géminis esas son las cosas que hay para ti para el día de hoy o para algunos de ustedes ojo primero antes de juzgar o antes de tomar tu decisión mi querido Géminis primero cerciórate de que lo que te están diciendo es verdad entiende pídele a tu ser interno siempre que se hacen las cosas pídele a tu ser interno que realmente te haga una muestra te dé una muestra te cuento rapidito que a mí me pasó una vez eso a mí me decían y me decían y me llamaban por teléfono y me decían y me decían y me decían y me decían y un día yo dije dame una sola prueba una que yo realmente la conozca a lo demás a lo mejor mi vecino no va a saber de qué se trata pero yo sí lo voy a saber por favor dame la prueba me acosté llorando y pensando en eso al día siguiente fui a llevar a mi hija al colegio y que te cuento él se había llevado el carro en la tarde para ir a no sé dónde y he visto un vaso de cartón con pintura de labios pegada del del palabra cierta del del vaso que me está diciendo eso ah ahí está nos estamos viendo en un próximo video bye bye